La selección mexicana, Nati, que estará enfrentando dos partidos ante Ghana y Alemania, que pueden ser un parteaguas para Jaime Lozano como técnico nacional. Exactamente, ya empezó la semana selección porque esta fecha FIFA está a la vuelta de la esquina y precisamente los seleccionados ya se están uniendo al equipo, al cuerpo técnico. Aquí vemos a Edson Álvarez llegando al hotel de concentración en Charlotte, hoy también llegó Memo Ochoa y Arteaga. Luis Chávez será el último de los seleccionados que se una al tri para enfrentar este partido, el primero ante Ghana. Jaime Lozano llamó a 26 jugadores para los últimos amistosos del año en fecha FIFA, cuando México se mira a Ghana y Alemania en los Estados Unidos. La convocatoria del Jimmy en esta ocasión se caracterizó por los regresos de varios jugadores al tricolor. Irving Lozano jugará con la selección por primera vez en seis meses. El volante del PSV no viste la camiseta verde desde marzo pasado y tendrá su primer ciclo de trabajo con Jaime Lozano. César Montes, Luis Chávez y Gerardo Arteaga también volverán a jugar con el tricolor por primera vez desde julio pasado, cuando ganaron la Copa Oro. Misma situación de Henry Martín, quien debido a una lesión muscular se perdió la fecha FIFA de septiembre. El delantero del América viene a fortalecer la delantera tricolor junto a Santiago Jiménez y Raúl Jiménez. Cabe destacar que entre estos tres atacantes suman 13 goles oficiales en lo que va de la temporada. Sin embargo, 12 de ellos son del Chaquito, por lo que urge un mayor potencial ofensivo. La lista del Jimmy se mantiene en el tenor de buscar un cambio generacional en selección. El estratega mantuvo en la lista a Jordi Cortizo y César Huerta, además de que le otorgó su primer llamado a elementos como Marcel Ruiz, Ramón Juárez y el portero de los Pumas, Julio González. Llama la atención que ningún jugador de Chivas fue citado por Lozano, mientras que América y Rayado son la base de la convocatoria con cuatro elementos cada uno. Cabe destacar que de la actual lista, solo Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Irving Lozano y Raúl Jiménez estuvieron en el último duelo ante Alemania en el Mundial de 2018. La selección mexicana vive una transformación en su plantilla, pero Jaime Lozano sabe que debe ser competitivo ante las potencias como son ganeses y alemanes. Evidentemente es una potencia, Alemania es uno de los equipos más fuertes por historia y por jugadores y por liga. Evidente, es claro que te demanda una mayor atención hacer juegos prácticamente perfectos para sacar buenos resultados. Ya tuvimos una gran experiencia y la posibilidad de ganar un partido en un Mundial contra ellos. Y bueno, sabemos que son rivales que si queremos hacer historia en nuestro Mundial tenemos que enfrentar en estos juegos de preparación. Jaime Lozano tiene por delante dos pruebas de fuego que medirán sus avances en la selección mexicana. Bueno, y esta fecha FIFA, así será para la selección mexicana que el sábado estará enfrentando a Ghana. El martes chocará con Alemania en Filadelfia, será el primer choque del tri ante los teutones desde el Mundial de Rusia 2018. Aumentar la cuota goleadora de la selección mexicana es una de las tareas que tiene Jimmy Lozano. Y ahora, con la mayoría de futbolistas ofensivos disponibles, ¿quiénes deben de ser titulares en estos dos partidos? Y si además se tiene que trabajar en un plan, pensando en la convocatoria de Julián Quiñones. Ricardo Puch y Mauricio Pedrosa nos analizan. Gracias Natalia Mitch, qué gusto saludarlos en la mesa de SportsCenter con Mauricio Pedrosa, Mau, para hablar de lo que se le viene a la selección mexicana de fútbol. Gana y Alemania, centrémonos en el partido del sábado contra la selección africana. Y esta decisión que va a tener que tomar Jaime Lozano, Mau, porque ya está el Chucky, pero pues Santi Jiménez está en el momento en el que está el futbolista del Feyenoord. ¿Quiénes tendrían que ser los futbolistas de ataque en el partido el próximo sábado ante Gana? Gracias Natalia. No, pensando que después juegas contra Alemania, donde debes de poner tu mejor equipo, no en el partido contra Gana, sobre todo porque una fecha FIFA quieres ver a todos. Yo creo que hay que poner a Raúl Jiménez de arranque como centro delantero, más allá que Henry Martín ya está sano. Guardar a Santi para el partido contra Alemania. Y después sí creo que por los costados hay que jugar con Uriel Antuna y Orbelín Pineda. Me seguiría guardando al Chucky Lozano para un segundo tiempo, 30 minutos contra Gana, 60 minutos contra Alemania. Vamos a olvidarnos que son dos partidos y esto que dices tú, porque además es cierto que generalmente el técnico quiere ver a todos los futbolistas que convoca. Hoy, el delantero titular de la selección mexicana de fútbol, el 9, entre Raúl Henry y Santi, ¿tendrían que existir dudas? No, es la pregunta más fácil que ha tenido la selección mexicana recientemente. Santiago Jiménez es el mejor futbolista que tiene México hoy en día. No está ni en duda. Más allá que después nosotros contextualicemos el nivel en el que lo hace. Hay jugadores que han ido a ese nivel y no han hecho 12 goles en los primeros partidos de una campaña como lo ha hecho Santiago Jiménez. Y no te puedes dar el lujo de desperdiciar esa inercia, sobre todo en una posición en donde hemos cuestionado que México ha carecido de talento durante muchos años. Y que una de las grandes, grandes problemáticas que afrontó la última parte del proceso de Gerardo Martino fue la definición de un centro delantero. Si Santiago Jiménez hoy vive el momento que vive, hay que exprimirlo hasta donde dé y él es el centro delantero titular de la selección mexicana. A partir de ahí ya podrá construir el Jimmy Lozano, sea para flanquearlo con dos extremos en un 4-3-3 o juntarlo con Julián Quiñones cuando eventualmente ya tenga su documentación y pueda ser convocado a la selección mexicana. Ya no solo es que sea difícil, hoy es imposible no coincidir con Mau en el tema de Santi Jiménez. Gracias, Pedrosa, un abrazo. Nosotros desde aquí volvemos a la mesa. Adiós, abrazo. Con ustedes, Nati Mitch, adelante.